Aquí estamos con un nuevo estilo A paso firme y seguro Elegidos por tu corazón Mi linda miradita y tus lindos ojitos No dejan de mirarme desde que llegaron Tu linda figurita, mi forma de bailar Me estás ilusionando, contigo quiero estar Ojitos hechiceros, que me hacen suspirar No le niegues tu cariño a mi pobre corazón Ojitos hechiceros, no te vayas nunca más Quédate conmigo y déjate amar Con mucho cariño para Johnny Frías Y señora Arminda Ramírez ¡Eso! Oye mujer, desde que dormí Me enamoré de ti Hechizaste mi corazón Mi linda miradita y tus lindos ojitos No dejan de mirarme desde que llegaron Tu linda figurita, mi forma de bailar Me estás ilusionando, contigo quiero estar Ojitos hechiceros, que me hacen suspirar No le niegues tu cariño a mi pobre corazón Ojitos hechiceros, no te vayas nunca más Quédate conmigo y déjate amar Produciendo éxitos Estudios A de Alex Javier Tus ojitos hechiceros, me tienes cautivado Me tienes ilusionado, te tienes enamorado Me siento muy feliz, estando a tu lado Quédate conmigo y déjate amar Ojitos hechiceros, que me hacen suspirar No le niegues tu cariño a mi pobre corazón Ojitos hechiceros, no te vayas nunca más Quédate conmigo y déjate amar Porque los grandes están con Pecota Representaciones y eventos Y Radio Show 90.7 Y como goza Iván Felipe y señora Jimena Fernández Y nos vamos por todo el occidente Elegimos por tu corazón